El presidente de la República, Luis Abinader, que es un hombre que no se detiene, no se ha detenido en lo que va de diciembre, hoy estuvo en la zona colonial, en compañía del ministro de Turismo, en un acto para la entrega de un paquete de motocicleta y carro. Por otro lado, dice la nota, el presidente Abinader llama al pueblo dominicano a disfrutar la Navidad en familia y con prudencia. Eso fue en el mensaje donde él improvisó un discurso, la entrega de 35 camionetas, 30 motores, con una inversión de 111 millones de pesos a Politur. Bueno, textualmente dice la nota que nos envía Jorgito, el presidente Luis Abinader llamó al pueblo dominicano a disfrutar las Navidades para hacerlo con prudencia junto a sus familiares seres queridos y de buena forma. Feliz Navidad, un año nuevo, 23 de salud, de esperanza y de éxito para todos los dominicanos, como estoy seguro que Dios nos va a ayudar a tenerlo, expresó el presidente. Bueno, pues ahí está el mensaje. Ese es uno de los mensajes. Yo pienso que va a ser uno formalmente. Y uno para pasarlo por la televisión y para pasarlo por las redes, me imagino. Y también lo publicarán en los periódicos. Y ahora, ahí va también por internet. Mira, don Freddy, yo me imagino que esa es una decisión que tomó el presidente junto al Ministerio de Turismo con el tema de asegurar que en la zona colonial haya, ahora en el periodo navideño, una adecuada vigilancia. Lo cual es sumamente importante por el hecho de que, bueno, como todo el mundo sabe, se está haciendo todo el esfuerzo, ahora especialmente con el patrullaje por cuadrante, para ver cómo se va mitigando el agua de la delincuencia. Y en Navidad es sin el cual no lograr que la delincuencia esté controlada, especialmente en la zona colonial, que es una zona turística, donde tanto los turistas que vienen del exterior como los propios dominicanos, pues van en masa a compartir en este periodo navideño, en Navidad. Y necesitan, tanto los dominicanos como los turistas, pasar una Navidad de felices. Y no es verdad que si a uno lo atracan, lo asaltan, le quitan su pertenencia y hasta le quitan la vida, uno la va a pasar feliz. Así que yo creo que es una iniciativa inteligente, oportuna del gobierno, bueno, pues dotar a PoliTour de una herramienta tan importante como es vehículos para poder hacer la vigilancia de manera adecuada. Así es, mire. Y cómodos. Sí, sí, sí. Además, todo lo que se haga en área de darle seguridad al pueblo dominicano y al turismo, eso va en beneficio de todo. Es una buena inversión. Mire, mundo, hablando de turismo, hay reiteradas denuncias de que en los aeropuertos, particularmente en el aeropuerto de las Américas, se está macuteando a dos manos. Están macuteando con la aduana. Les revisan la maleta cuando no se la abren y el dueño la encuentra abierta y saqueada. No, pero no puede ser. Y esa práctica estaba descontinuada. Atención a Yayos Sanlo Batón, el director de aduana, que tenga cuidado porque eso le daña la honra a cualquiera. Ese tipo de acciones que ya estaban superadas han vuelto en el aeropuerto con la gente de aduana. Maleta violada, macuteo para dejarle pasar tal o cual cosa. Aduana dio una gracia navideña que la extendió hasta el día 15 de enero. Y eso es permitido. Son 4 mil dólares en mercancía para regalos. Usted no tiene que dar un centavo. Sin embargo, lo están haciendo. Y la otra es migración. Migración. Hay un sistema nuevo que se llama e-ticket, que es llenar en línea el ticketcito de entrada y salida. Ya usted lo llena de su casa, lo tiene dentro y ya lo despacha por el mismo celular. Cuando usted va, nada más le hace así, ya, listo. Sin embargo, la gente que no conoce del procedimiento, allá busca auxilio de los inspectores. Y ellos dicen, si me ayudas, te ayudo. Yo te lo lleno porque no hay sistema, pero yo lo sé llenar por el celular. Entonces, le están pidiendo los inspectores de migración por llenarles el e-ticket de nuevo formulario en línea. Y eso también es corrupción, como es el macuteo de la aduana. Eso es corrupción. Atento el ruido que viene de los aeropuertos a los directores de migración y de aduana. Eso no se puede permitir porque eso estaba superado. Eso es volver hacia atrás. Eso es el cambio y retroceso. Y yo reitero, yo reitero, que a veces yo pienso que pedimos un cambio, pero que fue una reversa. Porque, ya usted mencionó, otro servicio que había venido mejorando sustancialmente. Ya eso había desaparecido y que ahora vuelve. Entonces, un mal servicio. Entonces, a propósito, le hacen la vida imposible a todo el pasajero para que se desespere y tenga que soltar los cuartos. Es así que hacen. Sí, sí, sí. Se la ponen en China. Se la ponen en China para que tenga, entonces, que dejarse macutear. Entonces, yo espero que tanto en migración como en aduana, los directores de esas dos importantes entidades, pues, oigan la denuncia. Y para que le pongan, finalicen esa inconducta lo más pronto posible. Reitero, una conducta, tal y como usted señaló, que ya había sido eliminada. Así es. Mire, mundo, tengo compasión con los miembros de la Junta Central Electoral, que se le ha acercado la garganta de pedir la colaboración de todos, y no encuentra la colaboración de nadie. Está prohibido los actos políticos fuera de tiempo. La Junta convoca y los partidos van y firman un documento. Nos comprometemos a esto y al otro. Eso es como decir, ahora es que le vamos a dar con todo el pie. Mire, este fin de semana, todos los partidos tenían actividades masivas, comenzando por la fuerza del pueblo en la arena del ciudadano, siguiendo por el PLD que estaba juramentando gente en Puerto Plata y en Higüey. ¿18 mil? Sí. Y el PRM no se ha detenido nunca. Haciendo su campaña, entonces, la Junta le ha pedido colaboración, pero no le hacen caso. Eso de la arena del ciudadano fue el mítin más grande que se ha hecho en los últimos tiempos en Santiago. Pero eso no es nada. La Junta también pidió que le aprobaran la ley de partido y la ley electoral para poder tener la garra de montar un evento de forma eficiente. Y le han hecho el FO, el caso del perro, como dicen. Nadie le hace caso. Y cuando a usted le habla a un legislador de ese tema, dice, la Junta que se la bandee como pueda. Por ejemplo, yo le tengo pena porque lo último que pasó con la Junta es lo que no debió haber pasado. A la Junta le redujeron el presupuesto para el próximo año 2020. Increíble. Y entonces, un evento electoral, el del 24 en este caso, se monta un año antes. O sea, el año preelectoral es el año donde se hacen todos los gastos, todas las compras, todos los equipos, preparar el personal. Ahí es que se va el dinero. Y la Junta necesita ese dinero para hacer ese trabajo. Y ahora lo que le viene es que le rebajaron el presupuesto. Y no dice nada el presidente. La Junta se ha cansado de pedirle al aumento. A menos que el presidente no piense en hacer un adicional, un presupuesto complementario. La Junta está fea porque todo el mundo se está burlando de ella. Con las actividades, por ser lististas. Con la ley de partido y la ley electoral y ahora con el presupuesto. Entonces, así no se puede hacer el trabajo. Mira, don Freddy, ya nosotros habíamos dicho eso. Habíamos jurado que todos iban a firmar, iban a decir que estaban de acuerdo con la preocupación de la Junta, pero que al final del camino todos iban a seguir haciendo campaña como si no han pasado nada. Hace tiempo que vinimos advirtiendo y, de manera particular, la Junta Central Electoral ha reiterado que no tiene las garras, no tiene los músculos, no está facultada para sancionar, administrar y fiscalizar adecuadamente a los partidos políticos porque ahí no se sanciona a nadie. Pero, que además, también es muy preocupante, tal y como usted dijo, el tema del presupuesto. Se supone que el presupuesto de la Junta debió de ser triplicado en este palet de 2023. Y, don Freddy, eso de que el presidente no ha dicho nada, tampoco es verdad. Porque, a veces, hay cosas que se dicen de manera implícita. Si usted elabora un presupuesto, cuando la Junta Central Electoral ha advertido hace tiempo que necesita un mucho mayor presupuesto del que está para poder montar adecuadamente el cronograma electoral, y usted lo que hace es que se lo disminuye. Le disminuye, no solamente a la Junta, sino que le disminuye a varias carteras y direcciones importantes y se incrementa de una manera exagerada el presupuesto de la presidencia. Usted está hablando, claro, que es lo que usted quiere. Pero, aparte de eso, en el día de hoy, representantes del PLD y de la Fuerza del Pueblo han denunciado que el censo se está utilizando, algo que habíamos advertido, lo que habíamos hablado aquí, que se estaría utilizando para darle cédulas de identidad haitianos para que voten por el PRM. Todo eso, todas esas denuncias y la actitud que ha tomado el gobierno con respecto a aumentarse en un periodo electoral, en un año preelectoral, su presupuesto, todo lo que se está hablando de lo que se está haciendo en las alcaldías, están presentando un panorama, un panorama de debilitamiento institucional para poder el PRM hacer lo que le da la gana, y eso es peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es casi seguro que habrá un presupuesto complementario como se hace siempre en junio, julio, agosto, por ahí. Pero, ¿qué pasa? Que usted podría, en junio, julio, entregarle, aumentarle el presupuesto a la Junta Central Electoral, pero ya hay un atraso de 6, 7 meses, lo cual es fatal para el proceso de montaje. Entonces, el proceso se vendría montando con una serie de debilidades que serían imperdonables y que podrían poner en peligro la transparencia y la eficiencia del proceso electoral. Pero no solamente eso, sino que está dejando a la Junta Central Electoral sin los recursos para que en un año preelectoral, cuando el gobierno se ha incrementado, sustancialmente, vertiginosamente, su presupuesto, la presidencia. Entonces, deja a la Junta Central Electoral sin los recursos para entregarle lo que le corresponde a los partidos políticos. Entonces, se está viendo un manejo casi indecente, casi indecente del presupuesto nacional para favorecer al gobierno en un año preelectoral. Así es. Con el permiso suyo, otra vez, mundo, tenemos que detenernos para ver los comerciales. Vamos arriba.